Música Espera, tengo una idea genial Puedes hacerme una transformación Conviérteme de atrasada En atractiva Música 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 Sí, más fuerte Unos hamburgues Este encima del De la cosa I came back in I just went to get soda UTE It's warm There's the beef It doesn't take a long time to get soda I took long? See, he said it was quick Are you telling me it's long? Good job putting your glasses on Ari you need to wear glasses at all times you want to try it? mami, you should take the chimisauce hamburgers giant estate cheeseburgers with queso and burgers hot dough in your pan a dip of maiz mashup sato, papamajada mac and cheese corn le cob puerco hot dough, salsicha and peppers all separated with salsicha tanaya and pimienta and spaghetti that Mary brought and a little bit of water and a little bit of water and I think there are still some things after the time, you are the one who is your favorite hey, you're coming out of the exit you know what I'm going to get out of the exit hey, I'm coming for a half and I know what I'm going to get out of the exit you know, I'm going to get out of the exit you're protecting it's worse it's worse here it's worse here it's worse here I can't I can't help you know hey, I can't sleep did I have coffee all the time? no, I didn't want to eat no, Junior didn't want to eat Tony and Daniel have already yes, take care of that and that metal I got something hey, take care of my baby and they said no they said on the bicycle the bicycle is the dark the bicycle they didn't steal it good so let me see this is the one the scooter wait, if I get on it I'm not going to bust my butt you might I might it's three wheels it's what? it's three wheels it's not too bad can you record for me? okay, how do I go and stop? that's the most important thing hold on, hold on first of all, let's get you lined up perfect, alright? so why don't we why don't we take it to the street? it's not too bad okay, hold on, how do I turn this around? mm-hmm, mm-hmm where she can beat the horn like, already, already oh, hold this that's it, it ain't okay yeah, you can do it, Brian you know, a bunch of you know baby, hold on tight baby, hold on tight okay yeah, we gotta drive it goes fast I'm just letting you know it picks up, so okay, how do you stop? you don't you don't? no, you do listen, it's like the girl scooters like, see the brakes right here this is the brakes and this is the go? and then the gas right there it's all for it now okay well, yeah, let's get it on a flat surface I'm gonna turn it on for you okay and then I'm gonna start filming, okay? alright and then if you want the horn it's this button on the top right here oh oh yeah, put a horn on well, that's good yeah do you want it on the slow setting or do you want to take off? let's take off let's take off let's take off, alright, good alright okay and I have to have both my feet up here? yep can I get both my feet up here or do I have to do like you can, you can get both of your feet up there oh shoot I feel like it was about to take off yeah, it was about to take off yeah, it was about to take off there you go so do I stop all of a sudden? uh, start breaking or maybe slowly just, you'll feel it, you'll feel it okay you got it alright, I got it you got it, you got it you got it, you got it I'll go fast? yeah here, go on yours I'm gonna take one of the girls does it stay for or something? yeah I will take one of my shoes and I have to blow it down I feel like it's too small yeah, I feel like it's too small oh my gosh oh my gosh Junior is riding down Junior is going to ride the ваш side? yeah I feel like it's too small Aquí estamos en el hospital, lo vi hinchando a ella para que se distrayera con unos ordífanos. Tuve que llevar a Adriana al hospital, yo llamé al doctor de ella y la iba a llevar al doctor y cuando llamé al doctor a decirme la podían chequear, me dijeron que la tenía que llevar a emergencia, aquí estoy, aquí estoy, ella lo que tiene es un tos constante desde esta mañana empezó y vómitos, tos, vómitos, tos, vómitos, tos, vómitos, pero vamos a ver, ojalá que no sea nada malo y que sea algo simple, la van a chequear. Gracias. 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 y yo me quedé estaba vomitando ok, casi estaba vomitando creo que era todo el congestion me voy a acostar me voy a acostar y te voy a agarrar ahora yo me tengo que todavía bañar pero la voy a poner a dormir primero vente chula ok ok hoy ella va a dormir conmigo ya estaba durmiendo ya en su cuarto pero como la voy a estar chequeando la puse a dormir conmigo para yo poder chequearla yo la fui y la bañé con vaporú pero no vaporú que viene de normal que uno le echa en los pechos, en los pies y cosas así es un vaporú para el baño que se echa en el baño cuando uno se está bañando este traen dos hay como un unos tablets y hay otros que son unos cristales tú le echa el agua y le se da un baño con eso yo le di un baño con eso y también le puse vaporú en el pecho en la espalda en la nariz y en los pies y le puse unas medias también tengo el humidifier con un pescador ahí porque eso limpia el agua y le puse vaporú ahí para el aire para limpiar el aire que más hice fui y le di medicina le di medicina de tos compré uno que a ella no le gustó mucho que era de Vicks también de marca Vicks pero era de tos se lo tomó y también le di una ¿sabes la gente que tiene que son asmáticos? que se dan como que los para abrir las cosas de Salina Sally Salina le di eso este son ella está mucho mejor de lo que estaba antes pero tiene el tos que es lo que más me preocupa y es lo que molesta a uno o sea después hasta le duele el pecho a uno y todo eso ella está constante con eso ojalá puede dormir por la noche un poquito después que le hice todas estas cosas no se las ha ido pero ojalá pronto ya la medicina se le empiece a trabajar so so ya este le dieron también medicina para no vomitar para para aguantar la la cama de vomitar so pues acaso si lo necesita ya mismo ya se acuesta se duerme gracias a dios no fue nada o sea todavía tengo esta pendiente obviamente pero que ya la cheque y puede sentirme un poquito mejor que te va a ser el talle de hecho buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches ellos se preocupan ellos se preocupan de ti si se preocupan diles que hace por preocuparme de mi ok yo le hice una agüita con limón también le hice un tecito de limón y miel de abeja y también le hice sopita sabe ya tú sabes todas las cosas un sopa un sopa un sopa un sopa de limón de miel de abeja también le di una agüita de limón cuando estaban oliendo un agua con limón y una sopita wait let me see my eyes the watery the watery that's because you want to go see wait look at my ears ellos lo pueden vender así mejor ok ok está bien vente qué chulazo ok 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 eliana estaba tosiendo toda la noche pero ahora hoy es el segundo día no está tosiendo tanto así no sé si es todas las cosas que yo he hecho gracias a Dios que no está tosiendo tosiendo tanto pero me dijeron que iba a tener fiebre por unos par de días como que respira más o menos si le dio fiebre ahorita mismo este ya es el por el ya son la una este en la mañana se levantó bien no sé no le dio fiebre en la mañana gracias a Dios comió desayuno o sea comió desayuno no ha comido todavía ya cuando ella se siente un poquito mejor voy a dejar que ella descanse está tomando agua que es lo importante le hice una cosita de agua nada más para ella con limón no le gusta mucho el sabor pero se lo tiene que beber con limón el perrito está que no quiere dejarle el lado tacos 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 con ella a ver que yo lo veo mira ahí está otra vez estaba en el medio de él pero ella se acuesta con ella creo que ¿sabes? ¿tú crees que está el trabajo? yo creo que él sabe que ella no se siente bien quiere acostarse con ella la razón que no estaba es porque la chiquita lo tenía no lo quería jugar pero él viene y se acuesta así como con ella y ya son y hasta lo que está durmiendo como ella me dijeron descanso le dije que el fiebre no le sube mucho y le estoy tratando de todo de todo lo que yo conozco todas las cosas que yo sé yo le estoy tratando de todo porque eso duele después de uno como que entonces el tanto como que le empieza a doler hasta el pecho a uno eso es malo o sea yo no quiero que ella pase eso pero ahí está poco a poco veo como que esta cámara todavía está medio blurry no sé este yo parezco un desastre porque obviamente estoy en la casa nada más viendo cuidando a la nena tratando de hacer 20 mil cosas estoy limpiando desinfectando todo estaba limpiando todo todavía se dice la mesa voy a limpiar hasta el sofá desinfectar todo hice las cocinas más o menos ahí me falta el sofá me falta el piso y varias cositas aquí la parte de abajo después tengo que subir arriba y hacer eso eso es lo que estaba haciendo todavía no estoy vestida imagínate estoy en una bata lo que yo uso para dormir este ya este la una casi las dos de la de la tarde eso sí yo lo que estoy haciendo yo le pasé ya clorax esta de whatever se lo pasé en todos los servicios de los counters de todo esto me falta así como que lavar unos trastecitos ahí más o menos y el piso bien importante le voy a hacer el piso vamos a ver me vi tengo que vestir las nenas las nenas todavía están en pijama ariani fue la que yo mandé a que se que se vistieran este Janely todavía está pijama no la he hecho pero hay que estoy atrasada y tras duchar muy bien eso sí mami y papi se fueron a hacer unos inteligentes y unas cosas hoy ya no están aquí yo estoy aquí nada más pendiente o sea está seguro que no le sube el fiebre estoy bien bien pendiente ojos bonitos míralo está bien preocupada tú me la estás velando sí me la estás velando bendita como son los perritos está ahí acostado todo el día ella está ahí más o menos todo el día acostada ella se levantó a comer así que comió tiene apetito está comiendo está tomando y no tanto comer lo más importante es tomar agua agua y líquidos ella tomó jugo y ella tomó tomó el apple juice y tomó agua y le tengo una cosita en un bandeja de agua porque ella se levanta de cada rato que tiene sed eso se lo doy pero por el tiempo está acostado ahí más o menos a ella le gusta estar desvajido abajo tú sabes que está enferma ariani está arriba viendo tv una nena grande esta está aquí abajo jugando ella juega bien sola a Janelle con su muñeca de barbie cosas así que le gusta ahora mírala y en pijama todavía en la batita que le dio su madrina aquí se tienen los barbie ahí está esto es un pan de naan mini naan garlic es un mini más chiquito o sea es el pan chiquita está la parte de la frente le puse salami tres pedazos de salami y le puse queso y lo voy a tostar en el mundo ok ya está hecho está hecho y me gusta porque esta parte de adentro es como suavecito y después la parte de afuera de atrás está como que crujente y me hizo un cafecito mamá tiene que lavar las manos le hice comida ya a estas nenas cereal bien simple esta está comiendo gracias a Dios se ve mejor ahora mismo y lo que yo voy a seguir es con la limpieza para seguir limpiando mira que él bajó ahora baja mami y hay una bomba ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? no, 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 no ya no voy a entrar ya no voy a entrar si no cada vez venga eso le pido ¡ay! ¡no! ¡ay! 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 ¡una! ¡una! ¡ay! ¡ay! y me tiró a morder ah! ¡puey patrón sapo mira una culera y me tiró a morder ¡ay! me tiró a morder por el sapo ¡puey patrón! mira que la mía que me tiró a morder no te acerques que me tiró a bordel pues yo estoy concentrada en el sapo si mira me está mirando con una foto ay nena esas yo creo que eran las culebras que decía que estaban por ahí mira como mira como de esto pero si me tiró a bordel míralo en la cámara si pero te lo juro que corren no yo me imagino corren ni lo puede ver en la grama y fue que mató el saco mira de mí le está mirando para acá por de mí no mami por dios no 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 Grinche quédate allá Grinche que me tiró a bordel hay dos hay dos a donde tuviste dos a donde? ahí en el palo ese es el mismo no mira la otra atrás a donde? salí atrás allá es el mismo no 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 me tiró a bordel me tiró a bordel mira se está metiendo para allá para tu casa yep it's in your bush ¿por qué me tiró a bordel? mira lo que escoba te voy a buscar a jake con una escoba de casa go get it real quick bro for what? what are you going to do? porque así la asustas no you no that thing is not scared no listen it's not scared me tiró a bordel sí pero tranquila no sé pero yo me asusté porque era toma toma aquí ¿qué es esto? ¿qué es esto? pero tú no sé si fué mmm ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? sonido de soziche ¿y una cosa? para ponerlo en una cosa y la puerta de soziche ¿y una cosa? papi ¿tú que no ve? ¿dónde está? ¿dónde está? se te va a encontrar en el de esto está aquí mira no está aquí en la búsqueda he's right here en la búsqueda I got him ¿me quererme ¿me quererme get it? right there you don't see him yeah that black thing right there ¿está bien? si lo que está haciendo 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 para que se vaya para allá ¿de dónde? ah porque tiene mi mamá se va a viejo con razón yo decía yo no estaba concentrada aquí en el sapo yo decía ven y con un sapito y no se va a ir oh it's got hey look it's at her front door mira that shit's fast as hell papi move out the way so I can see where's that so he said at the front door I'm looking at the front door it was at the front door he said move out para atrás oh mira he just left no he didn't watch out he went back this way you playing papi papi you can't even see let me check wait mira 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 wait 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 it's right there no it really went back in the bush I don't know why you went to the right mami no había no it no it Ya mira, está allí. Palo de crema. ¿Qué buena estoy? ¿Qué rica estoy? ¿Qué buena estoy? ¡Ah, mira! Esto es desde esto. ¡Mira! Vamos a botar esto. Vamos a botar esto. No sé. Vamos a darle un ejemplo. ¿Qué estoy? ¿Qué estoy? ¿Qué voy a botar esto? ¿Qué pasa? Lo voy a dar a... ¡Bang, bang, bang! ¿Qué voy a dar? ¿Qué va a desayunar? ¿Qué rica estoy? ¿Qué buena estoy? ¿Qué rica estoy? ¿Qué buena es? A ver. ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué es esto? Está muy cómodo para usar las cosas ahora. ¿No lo voy a tomar? Sí. ¿Qué pienso que es? Sí, debería poner el vermelho así. Porque si es con el vermelho, yo pienso que eso está comiendo mucho espacio. ¿Qué es eso? Sí. ¿Qué es eso? Sí. ¿ connected? ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias!